En una conversación que sostuvimos con el amigo, el comunicador, experto también en el tema de la comunicación política, Elvin Castillo, pues él hablaba sobre las fortalezas, debilidades también de los principales aspirantes a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Y hablábamos sobre David Collado y Carolina Mejía y creo que ahí estuvimos de acuerdo en algo que él sostenía de que son personas que no te pueden hablar de cualquier cosa, se venden a nivel de publicidad de cualquier cosa, que sea totalmente aérea, que no tenga una profundidad, pero tú no los has visto hablando realmente a seriedad, a profundidad de algún problema neurálgico de la sociedad. No lo ves. Y yo creo que esto que vamos a decir a continuación de Carolina Mejía lo refrenda. Yo creo que ella vive en otro país. ¿Qué dijo Carolina? Carolina Mejía en otro país. Mira, en unas declaraciones afirmó que los pueblos andan bien, ¿verdad? Cuando andan bien los pueblos, hay gente que se siente que no hay que hacer el esfuerzo para ir a ejercer el derecho al voto. Y yo creo que ella dijo. Hay una teoría que me comentaba mi esposo en el día de ayer que me decía, Caro, muchos de mis amigos dicen que cuando los pueblos andan bien, hay gente que se siente que no hay que ir, hay que ir, hay que hacer el esfuerzo para ir a votar. Dijo, ¿verdad? Tras inaugurar un parque, el Parque de los Corales, entonces, en el Distrito Nacional, y ella manifestó eso. O sea, los pueblos, ella entiende que cuando están bien, no van a votar y se producen esos amplios márgenes de victoria. Ella, pero también ella obvia, por ejemplo... Eso está justificando la abstención. Exacto, justificando la abstención, pero ella obvia también, convenientemente, que José Amable Durán, por ejemplo, un alto funcionario de la Iglesia Católica, recientemente habló del transfugismo, habló precisamente de la compra masiva de conciencias para lograr el voto o para lograr que usted no vaya a votar, dado el caso, como una de las razones por las cuales, que caracterizaron más bien el pasado proceso presidencial, comicial para la presidencia, pero también lo criticaron los mismos miembros de la Iglesia Católica en el Sermón de las Siete Palabras, recordemos eso, cuando criticaron el mercado persa que se abrió en las elecciones municipales. O sea, que ahí Carolina Mejía olvida totalmente eso, pero desconoce, y eso lo hablábamos un poco antes de grabar, desconoce cuáles son los principales problemas que a la gente la acogotan, lo tienen jarto, lo tienen perseguido, asfixiado en cada uno de los sondeos que salen, señores. Miren, si usted ve todas las encuestas, Mario, desde 96 para acá, para poner un año, para cifrar un año, que es cuando se, digamos, se optimizan, ¿no?, se eficientizan de alguna manera, y la gente empieza a considerarlos más, los sondeos, aquellos famosos de la revista Rumbo Gallup, por ejemplo, y usted va a ver que siempre la gente va a quejarse de los problemas de luz, de seguridad, pero eso va creciendo, señores, la falta de empleo. Todas esas cosas están en los sondeos y pareciera que Carolina Mejía no lo toma en cuenta a la hora de la abstención y dice convenientemente que es que hay que estar muy, no, es que la gente se siente bien. No, no, es que ya está ganado, no voy a votar, es más, yo me siento muy bien. Miren, miren, mi hermano, si eso no se llama indolencia, si eso no se llama un desconocimiento de la sociedad para la cual usted quiere ser la primera mandataria, pues mira, yo no sé qué es, yo no sé cuál era, no sé, no conozco otra definición de la palabra indolencia y desubique. Totalmente desubicada de la realidad está Carolina Mejía con esa, con esa, con esa vagatela que ha opinado. Sí, mira, tú sabes que yo pienso en las encuestas y en las inquietudes que han manifestado los dominicanos reiteradamente. Todas las encuestas, independientemente de aquellas que usted crea, en las que usted no creía, en las que hizo el gobierno, en las que hizo la oposición, todas señalaban que los dominicanos tienen alta preocupación en varios temas principales. Primero, la inseguridad en el país. Los dominicanos se sienten inseguros, desprotegidos y que la delincuencia le ha ganado la batalla de alguna manera al gobierno. Pero, sobre todo, hablan de la economía, de la inflación, del alto costo de la vida, de la deficiencia en la educación, de la mala calidad de los servicios de salud. En fin, cuando tú analizas todas las preocupaciones principales de los dominicanos, pareciera, pareciera que las encuestas que ha visto Carolina habla de que la gente está preocupada para dónde irse a vacacionar, cuando le llegan, cuando los niños entran de vacaciones, que la gente tiene preocupación de si invertir en bienes raíces o invertir en un negocio, que la gente tiene preocupación en que los trabajos de tantos que hay, que aparecen, no son los que ellos buscan por sus perfiles. ¿Me entiendes? Cuando tú tienes unos problemas resueltos, como dice Carolina, que la gente no se anima a votar porque siente que todo está bien, se supone que sus problemas principales no son ninguno de los que yo mencioné en principio, sino que son problemas secundarios, problemas que tienen que ver más con una indecisión placentera de lo que tú quieres a una necesidad básica. Entonces, ya comprendo por qué cuando llueve aquí se sigue inundando el paso a desnivel. Mira ahora, ahí hay un video rodando de que el paso a desnivel recientemente inaugurado, donde se invirtieron 400 millones de pesos, se inundó igualito. Igualito, peor, pienso yo, que se inundó. La gran diferencia es que, por suerte, no se ha caído la pared que repararon, ¿verdad? Y la gente ya anda asustada, anda prevenida por lo menos de esas paredes. Ya entiendo eso. Yo entiendo que aquí, al frente de donde estamos nosotros, se inunda. Y nunca he visto que viene el ayuntamiento a buscar la forma de cómo crear dos o tres inbornales nuevos para que no se inunde esta intercepción, así como otras. Porque Carolina Mejía evidentemente está en el mundo de las maravillas, donde todo está bien. Porque a ella le conviene así que esté todo bien y que la gente se persiga bien para su proyecto presidencial particular en el 2028. Y sí, lo estoy politizando, tengo que politizarlo. Porque cuando una aspirante presidencial es tan insensible a la hora de abordar un tema diciendo que la gente no fue a votar porque se siente bien, no porque no se siente representada, no porque la gente no confió en ninguna de las ofertas que había, ni de la oposición ni del gobierno. No, no es por eso, Carolina. Es porque estamos bien. Estamos tan bien que, como sabemos que iba a ganar el PRM, decidimos, no hay ni que ir a votar porque el PLD no va para parte, el Lionel no va para parte. Y estamos tan bien que, como vamos de robo, va a ganar un 70, aunque no sea un 70, va a sacar un 55, él va a ganar de lo bien que está. Oigan la mentalidad, de la mentalidad de estos líderes que aspiran a dirigir los destinos del país. Ellos asumen que por su condición particular y sus allegados, ¿por qué le opinaron eso a ella? Su esposo y los amigos de su esposo. El amigo de su esposo es que está aquí jugando dominio en el parque. El amigo del esposo de ella vive aquí, vive en el 70, en Capotillo. No, en Piantini, en los Minas, clase media alta se reúnen. Claro que también ellos. A ellos les afecta que se llene, se inunda una esquina, porque ellos no viven en esa esquina que se inunda. A ellos les afecta la inseguridad. Al esposo de la alcaldesa no les afecta. Tiene que estar con cuatro escoltas, hasta los hijos. Están en su gobierno. Bueno, entonces, si la realidad particular de ella, de su esposo y sus allegados, es la que está tomando ella como referencia para dirigir a la alcaldía, el ayuntamiento, yo entiendo, la entiendo, porque ella funciona de esa manera. Y entiendo que ella tenga la percepción, no de que estamos bien, de que estamos bien como capital, que estamos bien como país, que no hay ningún problema. Entonces, el presidente de la República, Luis Abinader, debería sopesar este tipo de ayudas que le están tirando. Porque pareciera, porque yo no quiero aludir o pensar que realmente ella piensa eso. Yo quiero creer que ella vio esto como una estrategia para justificar la abstención. Porque ella no puede ser tan ingenua para pensar realmente eso, sino que como se posicionó esa idea, ella dijo, bueno, está buena esta justificación, vamos a soltarla. Y la tiró sin pensar y no habló con sus asesores. Porque ahorita, si el presidente se hace eco de eso, de la República, entonces eso sería terrible para el país. Pensar, ¿verdad?, que nuestros incumbentes sienten que estamos bien. Que vamos bien, que vamos moviendo sin, como conviendo y sin popa para el arco iris del país, que bien describía, ¿sabe quién? Irving Alberti, increíblemente. Irving Alberti sí describió la cosa, como son. Y le dijo, bueno, yo le dije a mi amiga, a mi hermana, a mi mamá, milagros hermanos, que se extraña porque la gente ahora le critica. Porque ahora están pasando multiplicados por mil las cosas que ella criticaba. Ella no ha dicho ni esta boquemía, porque está en el gobierno, está en la teta. Ahora ella que está en la teta, que ella criticaba. Le decía a Irving Alberti a ella, a milagros. Yo le dije a mi amiga, guau, qué difícil. Manita, tú ahí sal de ahí, que te engañaron. Te engañaron. Porque nos vendieron un cambio que nosotros creíamos que íbamos para el país de las maravillas. Y no, más de lo mismo. Más de lo mismo. Entonces, Irving sí está claro. Irving sí está claro. El funcionario no, porque tiene que defender su gobierno. Pero no defensa así, no. Defiéndalo, lo hable, lo correcto. Lo que hayan hecho, bueno. La intención de las cosas buenas, alguna cosa buena que hayan hecho. Ahora, no me diga a mí que todo está bien, que todo es color de rosa. Y que esa abstención, lejos de ser una crítica al sistema de partido actual que tenemos, es una reivindicación del gobierno perfecto que está haciendo. No, y es una, y ella obvia algo muy importante, Mario, también, que la abstención en el 2000, recuerda, que comenzó siendo de un 23%, y es ¿cuánto fue ahora? Casi un 47%. Entonces, tú sabes lo que ha subido la abstención en los últimos años. Y tiene que ver porque la gente se sienta bien. En el 2000 fue un 45. Un 45. Un 45. ¿De la presidencial? La presidencial fue un 45. Y aquí en el 2024 fue de un 46. Lo que pasa es que estadísticamente, Edwin, el comportamiento electoral en las elecciones presidenciales, en las últimas elecciones, tú la buscas de 2012 para acá, la participación siempre habría sido de un 70% y una abstención de un 30%. Eso es lo que se estila estadísticamente. 2012, 2016, 2000, ¿me entiendes? Te vamos para atrás, 2004, 2008, 2012, 2016, siempre una participación de un 70% y una abstención de un 30%. Mira, del 2016 para acá, la cosa subió de una forma impresionante, y en pandemia, incluso fue este año, estas elecciones fueron más altas que la de pandemia. La abstención, claro que te digo. En el 20 hubo un 45% de abstención y se le adjudicó porque fue una anomalía al sistema de salud. Al tema de salud, que teníamos la crisis mundial. Y en el 24 aumentó la abstención y no tenemos crisis. Mira, en el 2023, 86, cuando ganó Hipólito. 2004, 27.17. La abstención. La abstención, sí, la abstención. Eso es a lo que yo me refiero. O sea, Carolina va obviando que la abstención ha ido aumentando. Entonces, si la abstención ha ido aumentando, es totalmente contraproducente con su teoría de que la gente se siente bien. ¿Tú estás entendiendo? Claro. Porque cuando la gente se siente bien, lo que hace no es garantizar que ese gobierno se quede. Es que cada vez más, cada vez más la gente no vota. Cada año, cada proceso electoral, más cada cuatro años, la gente deja de votar. Y además, te digo algo. Cuando tú fomentas una clase media, la clase media se hace crítica. La clase media se hace crítica. Y aquí no hay una clase media. Aquí la clase media no es generalmente crítica. ¿Por qué? Porque no la ha formado. Pero no la han formado bien. No la ha formado bien el PLD que duró 16 años ahí, 20 años ahí. Menos ustedes que no han hecho nada en cuatro años. O sea, ustedes no han formado clase media. La riqueza que ustedes han generado es para la misma gente de siempre. La clase media alta sobre enriqueciéndose. Los ricos. La clase, los ricos. Ni siquiera vamos a decir clase media alta, los ricos. La clase media lo que ha ido en los últimos años es depreciándose. Entonces, no hay forma de cogerlo, esa declaración de Carolina. Yo quiero pensar que fue una respuesta a el sacerdote José Amable Durán que le dio durísimo en un acto de Corpus Christi el jueves pasado donde dijo, habló del transfugismo, donde habló de la abstención. Y ella quiso dar una suerte de respuesta ahí de un pronto. Porque se está encontrando el PRM ya en muchas ocasiones que la iglesia le está dando en la madre. Le está dando en la madre porque en muchos aspectos le han soltado la mano. Y tú sabes que la iglesia católica sigue siendo un poder, aunque haya perdido muchos adeptos. O sea, que esa es otra cosa, que no han colado su café bien claro ahí. Y el hombre se fue a un concepto que ni Perón. Se fue a la justicia social, que eso no hay aquí. Mira, tú sabes que yo soy de los que analizo las declaraciones de los políticos. Trato de verlas siempre desde un punto de vista pragmático. Me alejo un poco para ver el big picture. Porque ninguna acción, anoten bien, porque soy reiterativo con eso y quiero que la gente se le inserte eso en la cabeza. Ninguna acción de un político es fortuita. Le puede salir mal, le puede salir bien lo que intentan hacer, ¿verdad? Pero siempre tiene un trasfondo, siempre hay un interés, siempre hay una estrategia. Porque se rodean de asesores y de expertos en comunicación política. El presidente de la república hizo una reunión, tú recuerdas, Edwin, que la comentamos, te damos los tres, tú, Maracay y yo, que el presidente hizo una reunión con los presidenciables, que yo le he escrito esa etiqueta de presidenciables, que no son presidenciables en nada, la mayoría. Son los que aspiran a presidente, los que aspiran. El grupo de que aspira, él se reunió con ellos, ¿verdad? Estaba tratando de ponerle un esto, diciendo, mirenme. Aquí se ve como que no ha pasado nada porque ganamos la reelección. No hay transición. Si fuera un cambio de gobierno, cambio de partido, hubiera mucho movimiento todavía ahora. Ahora no lo hay porque ganamos lo mismo que estamos y se han quedado lo mismo que estamos. En agosto es que viene el cambio de gobierno. Que nosotros mismos nos vamos a quedar, nos vamos a revirtir porque, ¿verdad? Pero viene un nuevo gobierno. Esa vez tiempo que ustedes arrancan una campaña ahora. ¿Recuerdas, verdad? Claro, es que fue para eso. La reunión fue para eso. La reunión no fue para decir que, ah, vamos a depurar los aspirantes. No. Fue para frenarlo. Fue para frenarlo. Pero ven acá. ¿Quién no se frenó? No se frenó David Collado. David Collado, después de esa reunión, que él no estaba, dicho sea de paso, pero yo sé que él fue inventado. Él no estaba. ¿Qué le hizo? Se hizo el loco de no ir para allá para agarrarme de que a mí no me dieron nada. Y dio una declaración diciendo que, no, yo realmente, yo no estoy en campaña ahora, lo dijo. Sí. Pero hizo un video, un spot publicitario, y lo promocionó de que se está reuniendo con gente, ¿verdad? Carolina vio que David se le fue adelante y adivina qué hizo Carolina. Hizo un spot también. Carolina se reunió precisamente después del entrega, previo a la entrega de la inauguración del parque, de que se reunió con un grupo de gente de la comunidad. Se inaugura el parque y prepara un spot de la gente contenta, eufórica, recibiendo a Carolina. Ella con su marca, que registró nacional, su marca nacional de amor por Santo Domingo. O sea, que ella registró amor por San Pedro, amor por San... para su campaña. Amor por el país. Amor por el RD. Ella fue con su marca, ¿verdad? E hizo ese spot publicitario. Dijeron, bueno, si David arrancó también, yo también. Entonces, esas declaraciones de ella, fue una suerte, ¿no? De como tirarle una chance al gobierno, de que lo está apoyando a Luis, de que está arrepentiendo esa parte del acuerdo, pero que ya va a salir al ruedo. Entonces, ahí yo veo a los dos, tanto a Carolina como a David, en otra competencia, desoyendo lo que le interesaba al presidente, de que no sacaran campaña ahora. ¿Me entiendes? Porque los únicos que están obligados, obligados a escuchar al presidente, son aquellos que aspiran a ser presidente, pero que su única fortaleza es sustentar ahora mismo una función en el Estado. ¿Quiénes no son los que tienen esa única fortaleza? David y Carolina. Porque David tiene detrás a Juan Biccini, que sea el ministro o no, tiene recursos para su proyecto. Y Carolina tiene detrás a su papá. Y dicen también que Amelia Biccini, la hermana de Juan Bautista, que no se quieren tanto. No, no, sí, pero que ella está con Carolina, no está con... Sí, sí, o sea, es lo que digo, que Carolina tiene a Amelia. Por eso soy enfático, que el proyecto de David no es de Lo Biccini, sino de Juan Bautista. Sí. Entonces, fíjate, Edwin, y velo desde este punto de vista. Carolina, que cometió el error de reelegirse a alcaldesa, lo dije en reglas ocasiones, está en las manos del presidente. Porque ahora mismo el presidente ha recogido todas las negatividades que han pasado en la capital, ¿verdad? Las ha recogido el presidente. Fíjate con el paso a desnivel, aunque es competencia local del gobierno local de Carolina, nunca se mencionó a la alcaldía, solamente yo. Todo el mundo aludió, bueno, es una construcción del gobierno central, el gobierno central tiene que ver con eso. No. Lo construye el gobierno central, pero es una responsabilidad compartida, donde la principalidad tiene la alcaldía local. La alcaldía local es responsable de la calle, de la avenida, de que esté funcionando el mantenimiento. Y si eso lo construyó el gobierno central y hay un déficit en el mantenimiento, la alcaldía puede tomar acción primero, cerrando el paso a desnivel, reportándole al comienzo central, solicitando la ayuda para dar el mantenimiento pertinente para que no ocurra la tragedia. Entonces, cualquier tragedia que suceda aquí, por lluvia, por tránsito, es compartida la responsabilidad. Y si hay que elegir uno, es la alcaldía local. ¿Qué ha hecho el gobierno? Protegerla, porque lo necesitaba electoralmente. La protegía y qué hacía el gobierno. Bueno, yo asumo la responsabilidad. Fíjate que la crisis la manejó el gobierno. Ahí pusieron una comisión con Osiris, que eso no es culpa de ahora, sino de hace 30 años. Oye, 30 años de agua. Esto nunca se había caído, se caía ahora. Culpa de hace 30 años cuando se construyó. Osiris se prestó para eso. Por eso, el Ministerio de Obras Públicas nunca señaló, bueno, la alcaldía no ha hecho trabajo. No, lo asumió. Pero ahora, ya lo hice religión. Ya lo tiene que ver con eso. Eso no le afecta totalmente. ¿A quién sí le afecta? A Carolina. Entonces, no te sorprendas ni mañana, cuando todas estas crisis ahora, que siempre se han reclamado, que se inunda la capital cada vez que llueve. Y no solamente se inunda, sino que se sobreinunda, porque también caiga mucha agua. Y que el sistema no tenga la capacidad. Pero debe irse inmediatamente para ser el aguacero. No, aquí nos quedamos con los efectos de piscina en muchas intercepciones. ¿Por qué? Por deficiencia en el drenaje que ya hay. Bueno o malo, ya hay uno. Pero si ese malo que tenemos, no se da el mantenimiento, entonces menos funciona. Entonces, eso nunca ha afectado la imagen de la alcaldesa. Veremos ahora cómo el gobierno la ahoga en su gestión, ¿no? El presidente, para frenarle su proyecto presencial si no responde a los intereses. Y por eso le decía a la gente, ese es el error de Carolina, por haberse reelegido ahí como alcaldesa, porque está en las manos de Luis. Ella fuera de ahí, ¿verdad? Y hasta en el mismo gobierno como ministra, ponía en jaque a Luis, porque cualquier cosa que le pase mal a ella afectaba a su gobierno. Y si era de maldad, le daban votos cuando ella pudiera renunciarle. Pero es que ella hace ahora en la alcaldesa, ella no puede renunciar. Y yo te voy a decir una cosa, con todo respeto, y ya uno lo politiza como 10.000 veces más. ¿Por qué? O sea, usted que votó por Carolina, ¿usted cree que usted empleó bien ese ejercicio del voto? Y lo digo honestamente, porque, ¿cómo usted se puso a reelegir una alcaldesa que no quería ser alcaldesa? O sea, yo, honestamente, yo no, yo, yo no logro entender esa vaina. Y yo le he preguntado a gente que votó por Carolina, familiar inclusive, pero ¿cómo tú, explícame eso, ¿cómo tú votas por una persona que no quiere ser alcaldesa? O sea, ¿tú crees que esa persona va a ser un gran ejercicio? Un gran, un gran registro en el, en el, en el, en el, en el cabildo. No lo va a ser. Suatándole un dúbio de, haga su pasarela por ahí. No lo va a, para que vaya para presidente. Pero señores, pero si duró cuatro años en pasarela, ahora es que más lo va a ser, porque es que ella está, ella está enfocada 24-7 en su proyecto presidencial y esa guerra, esa interna que tiene con David Collado. Que eso es, esa gente no se pone como un pan junto ahora mismo. Como decía Antonio Maite, en el tiempo de Nemitaco, con Juan Ubiere. Señores, esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y darle a Me Gusta para seguir creciendo.